Así comenzó la segunda jornada de la PSU en Cobiapo. A pocos minutos de haber comenzado la prueba en el Liceo Mercedes-Critis, esta debió ser suspendida debido a manifestaciones al interior del recinto. No hay garantía, no hay garantía para el proceso. No hay garantía para el proceso. En consecuencia, se cierra el local. Suspensión que generó opiniones divididas entre los estudiantes que debían participar del proceso. Minutos antes de que empezara la prueba, los chiquillos se organizaron contra esta prueba que es bastante segregadora de la educación y se tomaron el Liceo. Después de como 20 minutos, dijo que la instrucción era que nos entregaran nuestros documentos y que nos retiráramos porque ya se iba a cancelar todo. En cuanto a que esta prueba no tiene por qué existir, ¿para qué? Solamente divide clases sociales, o sea, el que tiene más puntos es el más inteligente y nada que ver. Aún no tenía claro que iba a estudiar, pero sí sabía que quería rendir la PSU para entrar a la universidad. El sistema te obliga a hacer la prueba, pero yo creo que lo mejor es, la mejor solución yo creo que son las notas porque es lo que uno de verdad aprende en el colegio. Si el gobierno pudiera pensar que esta atención le va a hacer bien a los niños, ¿qué resultado van a tener sobre esto? ¿Por qué no tomamos medida nomás? Que sea la más adecuada. Hay niños que sí quieren estudiar y niños que no. ¡No! 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 Situación que se repitió en la escuela Bruno Zavala y en el Liceo Tecnológico. Todo partió al interior, en cada uno de los colegios, no mucha gente, pero en algunos casos engancharon más personas y finalmente se tomó la decisión de suspender la PSU para evitar situaciones más complicadas. Mientras que este era el panorama en el Liceo Comercial. Un amplio contingente de carabineros resguardó el perímetro del establecimiento para evitar que este fuera intervenido por personas externas. Antes de las 11 de la mañana comenzaron a salir los primeros estudiantes luego de finalizar el examen. No me di cuenta de lo que estaba pasando afuera. No estaba preocupado de mi prueba, no. ¿Había nervios con respecto a si se podía suspender o no? Sí, un poco. Pero yo no, casi nada. ¿No te afectó en la concentración? No. Sería bueno que la verdad se funara esta cosa por el hecho de que están poniendo nuestros sueños en juego de todos los empresarios. Sería ideal que se hubiese suspendido. Si hoy, o sea, que tenemos que nosotros depender de una prueba para poder ingresar a estudiar, es una falta de respeto para todos los estudiantes. Hay gente que de verdad quiere dar la PSU. Yo encuentro en las personas que la PSU es un súper buen método, no el mejor. Pueden haber otros mejores para poder ingresar a la universidad. Pero de ahí, a quitarle el derecho a otra persona de dar la PSU, si ella quiere darla, está mal. Durante la tarde, los alumnos volvieron a rendir la última prueba correspondiente a la de historia. Sin embargo, en la espera para ingresar a rendirla, les avisaron que esta había sido suspendida, según el DEMRE, a causa de filtraciones de los facsimil. No estoy de acuerdo porque estudié mucho para esto. Es una prueba de que al final se agrega a los alumnos. Además, era lo único que iban quedando. Sí. Hay mucha diferencia en la educación. Sí, había tensión allá y acá y adentro, igual. Porque si tenían que estar con el carnet y andar así todo el rato como si andaban haciendo cosas, no hay nada que ver. ¿Te pareció mal si hubiese continuado el proceso? Sí, yo. Si yo estuviera en lo que actuaron, pues yo estoy de acuerdo y no, no es que eso. Todos sabemos que la PSU no es algo que nosotros queramos, algo que queremos cambiar sí o sí. Así que si nos dan una solución viable, es lo mejor que puede haber pasado. Así culmina esta jornada en la capital regional, con más de 2.000 alumnos sin rendir la cuestionada prueba de selección universitaria. Proceso que, según el organismo técnico de la Universidad de Chile, deberá ser reprogramado. ¡Gracias!